supeditó su presencia en la Cumbia de las Américas a la invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela y además dijo que Venezuela y Estados Unidos ya tenían un acuerdo para producir más de un millón de barriles de petróleo diarios. El invito a diplomacia del presidente mexicano vuelve a tensar la cuerda con Estados Unidos en medio de las delicadas negociaciones entre ambos países por la política migratoria. Me perdonan a mí lo que voy a decir. Otro Salting Bank y en tanto Estados Unidos desmiente, la Casa Blanca desmiente a López Obrador sobre supuestos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. Un funcionario de la Casa Blanca informó que hasta la fecha no existen nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. El periodista de Voz de América, Jorge Agobian, precisó en sus redes sociales que la administración de Nicolás Maduro no entablaba nuevas negociaciones con el gobierno de Joe Biden después de la visita de la delegación de alto nivel al país, donde se abordó el tema de los hidrocarburos y se logró la liberación de dos de los directivos de CITGO detenidos en Caracas. Las declaraciones del funcionario de la Casa Blanca desmienten así lo anunciado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que ambos países habían acordado la extracción de un millón de barriles de petróleo al día. Ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles de petróleo diario, había expresado el mandatario azteca durante su comparecencia a los medios recientemente. En otro hecho, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pesudios Dado Cabello, descartó la reactivación del diálogo entre oficialismo y oposición, que fue suspendido en México luego de la extradición del empresario Alex Saba 60 hacia Estados Unidos. No nos volveremos a sentar hasta que las condiciones no sean las acordadas, afirmó Cabello en la rueda de prensa semanal del partido. La Casa Blanca aseguró que aún no decide en qué países invitarán a la Cumbre de las Américas. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, aseguró este martes que la administración del presidente Joe Biden aún no ha decidido en qué países serán invitados a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles el próximo mes de junio. Al ser consultada sobre las declaraciones del presidente de México, quien puso en duda su asistencia a la Cumbre de Sison, excluyó los regímenes de Cuba y Venezuela y Nicaragua, Psaki precisó que aún no han sido emitidas las invitaciones para el encuentro. La Cumbre no es hasta principios de junio. Sabemos que es una oportunidad valiosa para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha en curso por la libertad y la democracia para todos los países, nuestros objetivos climáticos. Y una respuesta a COVID-19 más fuerte y colaborativa. Al ser preguntada sobre si podía confirmar que algún representante de Venezuela, Cuba o Nicaragua están en la Cumbre, Psaki insistió que no han tomado ninguna decisión sobre las invitaciones. Sin embargo, en días pasados, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, descartó que los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega participaron en la Cumbre porque no cumplen con los estándares democráticos. Saben ustedes que estaba en Cuba López Obrador y en Venezuela, en tanto, está el primer vicepresidente de Cuba que ratificó en Caracas su irrestricto apoyo a Maduro. Esto fue ayer en el mausoleo, con razón tenían tanta seguridad allí. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, ratificó este martes su apoyo irrestricto al régimen de Nicolás Maduro en el segundo día de su visita a Venezuela, que tiene como objetivo fortalecer los intereses mutuos y los lazos de amistad entre ambas dictaduras. Así las define, monitoreamos nuestro eterno y fraternal acompañamiento a la Revolución Bolivariana y nuestro irrestricto apoyo al compañero Nicolás Maduro Moros al frente de este proceso revolucionario cívico-militar que ha demostrado con creces que si se pudo, si se puede y siempre se podrá, que la victoria les pertenece por entero a los que la fundan y a los que aman la paz, expresó Marrero durante una visita al Panteón Nacional y de las muchas cosas que detesto yo sobre lo que pasa en mi país y sobre lo que hacen los comunistas en general en el mundo, una de las que más detesto es el manuseo de la palabra paz, que es la palabra más hermosa de la humanidad y la convierten en la paz de la sumisión. Bueno, eurodiputados en tanto instan a Borrell a aislar los regímenes que apoyan la invasión rusa. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charansová, y el eurodiputado Leopoldo López Gil, para más señas padre de Leopoldo López Mendoza, fundador de la Voluntad Popular, enviaron una carta al alto representante de la Unión Europea, Ellos en Borrell en la que pidieron unidad y firmeza, frente a los países de América Latina que apoyan al régimen de Vladimir Putin y justifican la agresión a Ucrania. Debemos tomar posiciones firmes, coherentes y unísonas por parte de la Unión Europea, ante países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han expresado su apoyo a Rusia y ofrecido a este país espacio a maniobrar en la región, manifiestan en la comunicación, y ustedes esperen sentados, porque los europeos no le perdonan a Estados Unidos que los haya salvado dos veces, no una sino dos veces, eso no se los perdonan, la arrogancia europea no le perdona a Estados Unidos que los haya salvado dos veces, y por eso, cada vez que pueden, le ponen palos en la carreta. Con todo el cariño, yo soy ciudadano europeo, pues, pero amor no quita conocimiento, como dicen por ahí. Comitiva de la AN Chavista, mientras tanto, llegó a Brasil para pedir que los reconozcan y permitan su ingreso al Parla Sur, una delegación de integrantes, ah, pero miren quién está aquí, vale, José Gregorio Correa, este es José Gregorio Correa, creo, sí. Una delegación de integrantes de la cuestionada Asamblea Nacional Chavista llegó a Brasil, sí, sí, es José Gregorio Correa, para reunirse con parlamentaria de ese país, a fin de pedir que se les reconozca y se permite el regreso de Venezuela al Parla Sur, la comitiva está integrada por Iris Valera, vale, la José Gregorio Correa, Saúl Ortega e Imad Saab Saab, quienes llegaron a Brasilia, tras su paso por Paraguay, y si ustedes se preguntan quién es Imad Saab Saab, yo también, ustedes votaron por él, según, a según ustedes votaron por él, nadie sabe quién es, pero a según nosotros votamos por él, venezolanos entre migrantes que bloquean carretera en México para exigir visas, un migrante venezolano que participa en el cierre de carreteros, indicó que van a mantener el bloqueo de las vías de comunicación, hasta que el personal de migración de México les otorgue visas, por razones humanitarias que les permitan transitar de manera libre por el territorio, hasta llegar a Estados Unidos, esta gente está en Chiapas, pegado a Guatemala, en el sur de México, y en tanto, el Frente Amplio Salud pide reanudar la mesa de negociaciones en Ciudad de México, ante la greba y crisis humanitaria de Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional Rafael Veloz, divulgó un comunicado en el que especialistas sanitarios del Frente Amplio Profesional exhortan a la dictadura de Nicolás Maduro a que retome las negociaciones en México, esto de la página web de Presidencia de Venezuela, es decir, la página web del Interinato, en el texto, los integrantes de Fab Salud se alinean con las conclusiones del ciclo Encuentros Más Ideas de Todos, que contó con la participación del Frente Amplio Venezuela Libre y de la Plataforma Unitaria en las negociaciones de México, así como con la propuesta del Frente Amplio Bolívar, que tienen como norte, recuperar la institucionalidad en Venezuela. Información sobre presos políticos, han sido liberados los tenientes Luis Mogollón y Eliezer Vázquez, luego de cinco años detenidos, ambos militares estaban acusados de traición a la patria, esto sucedió anoche, rebelión Luis Mogollón estaba privado de la libertad en la cárcel militar de Ramo Verde. De acuerdo con la información de Alfredo Romero, luego de finalizarle el juicio en tribunales militares de Caracas, se liberó a Mogollón, añadió que llevaba cinco años privado arbitrariamente de su libertad, estaba encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde, también indicó que fue liberado el teniente Eliezer Vázquez, ambos estaban acusados de traición a la patria, rebelión, etcétera, como pone el pitazo, porque casi que es una fórmula, traición a la patria, rebelión, instilación a el equipo, tienen como un cóctel, un cóctel de acusaciones para que no pueda salir, sino hasta que termine el juicio. Mientras tanto, un abogado, el abogado Medina, señala que un tribunal militar dictó sentencia de siete años contra el general Ángel Vivas, recordarán Ángel Vivas por esta foto de 2014, el tribunal militar condenó por siete años y seis meses al general retirado Ángel Vivas, perdón por el delito de instigación a la rebelión, fue absuelto de los delitos de traición a la patria y rebelión militar. A través de su cuenta en Twitter, Alonso Medina Roa, también reveló que el general, bueno, fue absuelto de estos cargos, en el 2014, Ángel Vivas subió al techo de su casa con un arma larga para resistirse a su arresto que calificaba de ilegítimo. En ese entonces no fue detenido, Vivas era acusado ese año por Nicolás Maduro de entrenar a grupos radicales que colocaban barricadas en las avenidas en el marco de las protestas estudiantiles que sacudían a Venezuela. Tres años después, el SEBIN lo detuvo y en el año 2018 lo excarcelaron, es decir, tenía casa por cárcel. Hace un año, en mayo de 2021, el general retirado de la Fuerza Armada Nacional y expreso político denunció un intento de roba a su residencia ubicada en Prados del Este, Caracas. En tanto, fuertes lluvias en Mérida provocaron deslizamientos de tierra y dejaron varias viviendas afectadas. Esto ocurrió en la parroquia Milla del municipio Libertador el pasado lunes y en el Zulia se perdieron más de 50 hectáreas de producción agrícola y ganadera a causa de las lluvias y yo decía 50 hectáreas son poco. Atención al detalle, señores de punto de corte, porque son 50.000 hectáreas, como dice la nota, ganaderas plataneras, palma africana y cultivos frutales se perdieron en el sur del lago ante las inundaciones que aún permanecen en la zona con especial énfasis en el municipio de Catatumbo así lo hizo saber el responsable local para Radio Fe y Alegría Noticias. Esto es Titulares de la Mañana. 750 MRCR, volveremos a hacer 750 M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Hay menestares en la dirección de la estación. Néstor, tovalen los controles quienes habla Pedro Garcetero. Hacemos este programa que lleva a ustedes cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. ahí vamos justamente con un momento de publicidad. Si buscas algún equipo médico para ti o para algún familiar, Equimédica te ofrece camas clínicas, aspiradores de flemas, concentradores de oxígeno, nebulizadores y todo lo que necesites para la atención de tu paciente hospitalizado en el hogar. entrega en toda Caracas con pocos requisitos para la entrega, pero si necesitas tenerlo por mucho tiempo y no consideras que alquilar sea la mejor opción, también tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes. Contáctanos al 0412-806-2591 0412-806-2591 o síguenos en Instagram como arroba equimédica piso bajo alquiler arroba equimédica piso bajo alquiler porque en Equimédica somos tu mejor opción para la atención del paciente hospitalizado en el hogar y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica donde ofrecemos atención especializada tanto a animales grandes como pequeños e incluso a peces, caballos, monocoyes, lo que el animalito que usted tenga el doctor Cova se lo atiende. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugía selectiva, vacunación, peluquería canina, redes sociales arroba de Alfredo Cova 0212-661-1546-0414 1-277-947 avenida Arturo Michelena entre calles Manuel Díaz y Damas O Villalba allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía integral para el bienestar de su mascota la noticia más importante del mundo internacional ayer fue el asesinato en su luna de miel en Barú en Cartagena en el parque de las Islas del Rosario que está frente a Cartagena de Marcelo Pechi fiscal especializado contra el narcotráfico de Paraguay pregunta que cualquiera se puede hacer como rayos un fiscal antidrogas se va a pasar vacaciones a Colombia solo le faltaba haberse ido a Acapulco de verdad y lo digo sin ninguna ironía a mí me resulta absolutamente sospechosa esta muerte absolutamente sospechosa o sea que hace un fiscal pasando un fiscal antidrogas de cualquier país pero más de Paraguay que es un país tan penetrado por el narcotráfico pasando sus vacaciones en Colombia el fiscal de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico de Paraguay Marcelo Pechi fue asesinado en Colombia informó a la policía de ese país el martes y agregó en un comunicado que su director liderará las investigaciones del hecho ocurrido en la isla de Barú al sur de Cartagena se espera que en las pesquisas también participen funcionarios de Paraguay y de Estados Unidos y yo le digo al señor de CNN que al sur de Cartagena lo que se encuentra es tierra firme o sea Cartagena es la costa norte de Colombia se espera que en las pesquisas también participen funcionarios de Paraguay y Estados Unidos hoy tengo el periodista atravesado el fiscal se encontró en la playa junto a su esposa la periodista Claudia Aguilera cuando dos sujetos se bajaron de un jet ski y le dispararon imagínense cuán planificado estaba esto dijo a CNN el ministro del interior de Paraguay Federico González González confirmó a CNN que la esposa de Pechi fue testigo del hecho pero que se encuentra en buen estado y está siendo atendida por miembros de la envejada de Paraguay en Colombia hasta el momento no se conoce el móvil del crimen pero la investigación está en curso dijo el ministro paraguayo el presidente del país Mario Abdo dice que el cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pechi en Colombia enluta a todo Paraguay y por su parte Iván Duque presidente de Colombia se pronuncia también por el asesinato del fiscal paraguayo y dice que se acordará toda la cooperación para hallar a los responsables el director de la policía de Colombia el general Jorge Luis Vargas Valencia ya está en la ciudad de Cartagena en tanto en Filipinas ha obtenido una victoria histórica el hijo del dictador Ferdinand Marcos los que tengan más edad se acordarán de su mamá Imelda que tenía más de 10.000 pares de zapatos cuando finalmente los derrocaron en 1986 bueno las vueltas de la vida y de la historia ahora el hijo es presidente el candidato conocido como Bombón jurará el cargo previsiblemente el próximo 30 de junio y se mudará al palacio de Malacañán 36 años después de que huyera de ahí en helicóptero junto a sus padres y hermanas tras una revolución popular que causó la caída de la dictadura en Rusia otro oligarca fue encontrado en circunstancias sospechosas habría sido intoxicado en la casa de un chamán el hacinamiento penitenciario en Venezuela bueno ahora se me cerraron estas páginas las leeré después asesinaron a una madre delante de su hija de un año para robarle 6.000 dólares que terrible es esto los delincuentes dejaron al infante al lado del cadáver de su madre y miren son puros muchachos jóvenes bueno salvo el segundo son todos muchachos jóvenes efectivos del 6CPC detuvieron a 5 sujetos involucrados en el asesinato del robo de una mujer de 25 años en el estado Barinas Douglas Rico informó tras su cuenta de instagram que la víctima fue identificada como María Alejandra Pérez Gómez el hecho ocurrió dentro de su vivienda ubicada en la urbanización El Pilar Parroquia Sabaneta también en del Tamacuro un dirigente de ADE fue asesinado en Monagas lo quemaron y lanzaron sus restos al río la dirigente de del Tamacuro familiares de la víctima ordenaron su asesinato porque querían cobrar el seguro de vida del hombre el cual tenía una suma de unos 12 millones de dólares los restos calcinados de Víctor José García Moya dirigente y exsecretario general de acción democrática del Tamacuro durante el periodo 2013-2016 fueron hallados en el paso de un río en su finca llamada La Morrocoya al sur de Maturín estado Monagas también hombre desmembró a su jefe y lo metió en un congelador esto parece la crónica policial hoy el victimario cegado por la ira ya que había tenido varias discusiones por el pago y tratos impropios planificó quitarle la vida a su jefe lo golpeó con una piedra en la cabeza hasta causarle la muerte esto ocurrió en Parroquia Santinés de Cumaná estado Sucre alcaldía chavista de Caracas busca expropiar un galpón en Puente Llero entre 10 de mayo así lo denunció Carlos Julio Rojas dicho galpón recibe un anciano de 72 años quien desde hace más de 3 décadas se encuentra elaborando en ese lugar como latonero y para cerrar en Margarita se presume el naufragio del buque Zorro Viejo que habría sosobrado para adentro un bidón del bote pesquero apareció en Sebastopol confirmó 11 Venezuela y uno se le levantan las alarmas eso apareció en Ucrania no Sebastopol en Los Roques nuevamente no basta nada ponerse Sebastopol en Los Roques para que uno no se confundiera el movimiento LGBT más protesta este 11M frente a la Asamblea Nacional por el derecho a la identidad de las personas trans quienes quieran pues quienes consideren que están de acuerdo con el derecho de las personas trans a tener una identidad que se identifique con su manera de pensar pues pueden acompañar esta manifestación que será a las 11 de la mañana de hoy 658 que este día sea todo lo que ustedes esperan de él espero que les haya gustado esta versión muy express de titulares de la mañana si Dios quiere nos encontramos pues mañana chao informe RCR presentó titulares de la mañana con Pedro García Otero este programa fue presentado por un saludo